Entonces, por otro, vamos a empezar a responder preguntas, ¿vale? Hola Ángela, mi caso es una estudia en visa de cuatro meses, pero sin embargo mi empleador me ha cobrado un tax más alto de lo debido y me dijo que declarase, que hiciera la declaración de la renta para reclamar el exceso de tasas. ¿Qué hago en este caso si dices que no puedo? Ok, estás con visa de estudiante de cuatro meses, pero ¿sigues en el país o ya te fuiste? Porque si es de cuatro meses y ya te vas a ir a tu país de origen, desafortunadamente, significa que no eres residente, que la tarifa impositiva va a cambiar. Vale, y si es residente, sí que puede hacer la declaración. Sí, sí puedo decir algo, digamos. Claro, y sobre todo que es residente, quiero decir, si tú tienes una estudia en visa de ocho meses, aunque cuatro meses te coincidan en un año fiscal y cuatro meses en el otro, sí es residente fiscal, porque el total de tu visado son ocho meses, ¿vale? Aunque tengas partes divididas en años fiscales. Sí, lo pregunto es porque si, por decir algo, tu estudio es de cuatro meses, pero resulta que te vas a quedar un año más bajo COVID visa, pues obviamente ahí sí ya contemplaríamos la posibilidad de que en efecto sí fueras residente o que vayas a extender con un curso adicional de otros seis meses, pero si definitivamente tu curso es de cuatro meses y, digamos, un mes de vacaciones y te vas a devolver, nada, desafortunadamente no eres residente y la tasa impositiva es del 32.5%. Vale, en este caso la chica que ha preguntado nos dice que sí es residente, o sea, que sigue en el país, por lo que al final se entiende que sí es residente. Lo que seguramente ha pasado, seguro entiendo yo este mensaje, es que pues al principio cuando tú rellenas un contrato de trabajo, la gente se suele equivocar en la pregunta de ¿eres residente fiscal o no? Porque residente fiscal suena a residente, a tengo pasaporte australiano, entonces mucha gente tiende a equivocarse en esa pregunta y la pone mal con lo que le retienen más tasas, pero esas tasas son recuperables, pero eso es lo que es. Claro, claro que sí. Cualquier exceso de impuestos que ustedes hayan pagado durante el año financiero, la oficina de impuestos se los va a devolver, ellos no se quedan con absolutamente nada que no les corresponde. Entonces, y eso sucede pues porque, por lo que tú acabas de decir, puede suceder por dos razones. Primero porque seguramente seleccionaste que no eras residente para propósitos de impuestos, o que en la pregunta del threshold, la pregunta número 9 que dice ¿Quieres aclarar el threshold? Esa palabrita tan rara de threshold básicamente se refiere a los 18,200 libres de impuestos, entonces es posible que hayas señalado que no, lo que significa que señalaste que era tu segundo trabajo y por eso te pueden estar reteniendo más impuestos. Igual, si tienes más dudas, contáctame y yo reviso tu payslip, no hay ningún problema. Genial. Siguiente pregunta. Si tengo TFN y no trabajé, ¿debo hacer la declaración igualmente? Y no trabajé con TFN, no hablé de mí. Correcto. Al principio mencionamos que la responsabilidad de la declaración de impuestos nace desde el momento en el que te entregaron el TFN. Entonces, aún si no tuviste ingresos, en ese caso tienes que hacer una declaración no necesaria diciendo eso, que no tuviste ingresos. Perfecto, pues esa pregunta queda respuesta. ¿Para hacer esa declaración es fácil de hacer o tú lo tramitas eso también? Sí, claro que sí. Correcto. Vale. He solicitado la devolución del superannuation y no me han devuelto aún el dinero, ya ha pasado el plazo de 28 días. ¿Qué puede ser? Es muy posible que no te lo hayan devuelto porque de pronto haya alguna inconsistencia en tu nombre. Vuelvo y los repito, es muy común que hayan errores en los nombres con los que nos han registrado los empleadores. Por eso es muy importante que antes de irse hagan ese registro o esa revisión del nombre. Y en caso tal de tener dudas hay lo mejor es que contactes a, eso se llama departamento o las siglas son DASP, que es el de Parting Australian Superannuation Payment, para que puedas solicitar el dinero. Vale, sí, lo mejor en este caso, que es la que ha preguntado, sería contactarles para que te digan en qué estado está tu devolución. Correcto, correcto. Vale, si no trabajé de manera formal durante el año fiscal, debo hacer la declaración. Es decir, para gente que hayáis trabajado en este caso entiendo que es en cash, porque si habéis recibido dinero en vuestra cuenta bancaria, ahí sí tenéis que tener cuidado, aunque no tengáis un contrato de trabajo o no tengáis un payslip. Sí, pero para gente que haya trabajado en cash, Ángela, si nos puedes responder si tienen que hacer la declaración. Ya, con este tema de los pagos en cash es bastante susceptible, ¿no? Pues por lo que tú acabas de mencionar, porque a muchos estudiantes o muchas personas les dicen, te voy a pagar en cash, pero te lo deposito en el banco. Y como tú dices, desafortunadamente, una vez que entra al banco, ya no es cash. Si a ti te van a decir que te van a pagar cash, es cash en la mano, no cash en el banco, porque el que lo depositen significa que te va a tocar declararlo independientemente de cuánto haya sido. ¿Por qué? Pues porque para una persona que está haciendo ese tipo de pagos es muy fácil buscar por hacer una búsqueda de tu ABN y reportar ese pago que te hizo y decirle a la oficina de impuestos que sí te pagó. Que ha sucedido en varias oportunidades de estudiantes que me dicen, no, yo no gané absolutamente nada por ABN y cuando entro a la plataforma hay pagos por parte de ciertas empresas. Y es precisamente por eso, porque buscan el ABN y lo reportan a la oficina de impuestos. Entonces, ojalá que tengan cuidado con eso. Ustedes tienen que estar totalmente seguros de que, en efecto, ese pago no va a ser reportado. Vale, genial. Y tenemos otra pregunta. Si eres estudiante y tu curso dura más de seis meses y también trabajas, ¿no se te devuelven las tasas de lo que te quitan en el trabajo? Si eres, repítemela, por favor. Sí, vale. Si eres estudiante y tienes una visa de más de seis meses, o sea, eres considerado residente y estás trabajando, las tasas que te quitan se devuelven, depende de lo que ganes. Aquí es la... Claro. Volvemos siempre a... Silvia, no sé si todavía están viendo en pantalla lo de las tarifas. Si tu ingreso como estudiante, o sumando TFN y ABN, es inferior a $18,200, pues te van a devolver lo que te han retenido. Pero si te superas los $18,200, pues vas a tener que pagar un porcentaje sí o sí. Y acuérdense, es muy importante que ustedes tomen conciencia de que no es obligación el que les devuelvan dinero. No es que tienen que devolverles dinero, sino que existe la posibilidad de que les devuelvan dinero, pues teniendo en cuenta que ustedes pueden tener gastos asociados con su empleo y pues del hecho que no tienen que pagar Medicare. Pero no es que haya una obligación, pues porque en teoría los empleadores retienen lo que es. Y si ustedes van a tener múltiples trabajos, pues ustedes van a tener la obligación a sí mismo de reportar cuál es su primer y cuál es su segundo trabajo para que les retengan la cantidad correcta de impuestos. Genial. Vale, hay otra persona que nos pregunta, que esto lo vimos la otra vez en la charla, que si se puede reclamar cuando los estudiantes van a trabajar en Hospitality y le requieren el certificado RSA, que tienen que hacerlo dependiendo del estado, cuesta entre $20 y $70 dólares, más o menos. ¿Eso se puede reclamar el RSA? Ok, siempre y cuando el certificado o ese requerimiento haya sido obtenido en el curso de su trabajo. Pero si hicieron el curso porque quieren obtener un trabajo en ese, no. O sea, ya tienen que estar trabajando para que pueda ser reducible. Genial. Esto pasa también con el curso de barista, ¿no? Que es muy típico que la gente haga el curso de barista, que en este caso suelen ser bastante más caros, pero los hacen normalmente para conseguir trabajo. Entonces ahí no valdría. Genial. No. Si es para conseguir trabajo, no. Pero si tú ya, digamos, empezaste a trabajar como mesera en un café y después te dijeron o te interesaste en seguir por esa línea y te dicen, bueno, ¿puedes hacer el curso? En ese caso sí, pues porque sería parte de como de seguir proveyendo tus conocimientos y tus skills dentro de ese trabajo. Pero si es solo para conseguir trabajo, no. Claro, también hay otras preguntas que he leído antes, que también la white card, que también normalmente la gente la hace para conseguir trabajo en construcción. Eso tampoco sería desagradable si lo has hecho antes de conseguir el trabajo. Correcto. Desafortunadamente la oficina de impuestos tiene una línea definida ahí, que es antes del trabajo y que es después de que conseguiste el trabajo. Si es antes, no lo puedes deducir porque ¿qué pasa si no te dan el trabajo? Tú no puedes deducir algo que todavía, eso le llama la oficina de impuestos en a point to soon, es decir, mucho más anticipado. Pero si por decir algo tú ya estás trabajando en construcción y tuviste que renovar tu white card, por supuesto que sí la puedes deducir de tus impuestos. Genial. Y por ejemplo, alguien pregunta que la corbata y el chaleco que tuvo que comprar para el trabajo, ¿eso es deducible o como es ropa genérica en este caso no lo es? Desafortunadamente no. Corbatas, trajes generales no se pueden deducir. Por ejemplo, lo que sí se puede, que es muy común, que creo, no sé si lo dijiste antes, pero sé que lo dices muchas veces, es que en Guzmán y Gómez las camisetas que te compras o te puedes comprar sudaderas y demás, que son a precio económico, llevan el logo de Guzmán y Gómez. Todo eso sí es deducible. Claro, claro que sí. En ese caso, cualquier cosa que tenga, que tenga el logo de la empresa con la que ustedes trabajan, sí es deducible, pues porque obviamente tú no te vas a ir a una reunión social con la sudadera de Guzmán y Gómez. Pero sí, por decir algo, una corbata tú la puedes utilizar en cualquier ocasión que lo amerite y a no ser que la corbata tenga el logo donde estás trabajando, pero desafortunadamente la ropa normal no se puede. Por ejemplo, ni siquiera los personal trainers que trabajan en el gimnasio, que están todos los días allí en su ropa de deporte y con sus zapatos, sus sneakers o lo que sea, desafortunadamente ellos tampoco pueden reclamar esa ropa, pues porque la oficina de impuestos dice pues. Vale, aquí está otra pregunta que también ha sido bastante repetida, que es ¿qué pasa si he tenido durante la mitad del tiempo que llevo en Australia una visa de estudiante o una work and holiday? Y luego la otra mitad una COVID visa. Ok, el cambio de visa de estudiante a COVID visa o lo mismo, work and holiday a COVID visa, la tarifa impositiva de impuestos continúa siendo la misma. No hay cambio para la oficina de impuestos, sigue siendo la misma tarifa. Entonces, si cambias de visa de estudiante a COVID, vas a tener de todas formas los 18 mil 200 dólares libres de impuestos y para los que están con work and holiday y continúan con COVID visa, desafortunadamente les van a seguir aplicando el 15% o el 32.5% dependiendo de lo que hayan trabajado. Ahora, si ustedes pasaron de visa de estudiante a work and holiday visa, en ese caso hay que hacer una distinción y hay que ir debido a que la oficina de impuestos sabe a través del reporte que generan los empleadores que es ingreso por salario general y que es ingreso por work and holiday, pues voy a tener que separar esos dos ingresos dentro de la declaración y voy a tener que mostrar a bueno. Con visa de estudiante fue de tanto y con work and holiday de tanto y es súper fácil de saber porque básicamente si tú ya cambiaste a work and holiday, cuando tú le avisas a tu empleador, el empleador cambia el código de tu salario y lo marca con una H y esa H aparece en la declaración de impuestos, en la plataforma, perdón, cuando se prepara la declaración. Vale, hay alguna pregunta también que sabemos que los cursos de inglés no son desgrabables porque son cursos generales, pero por ejemplo un curso de IELTS, de preparación de un examen, si te lo piden para un trabajo, ¿eso es desgrabable? Desafortunadamente no, los cursos de inglés o exámenes de inglés no son desgrabables, he tenido varios casos de estudiantes intentando reclamar y la oficina de impuestos ha dicho que no. Vale, y por ejemplo, otro caso que nos presentan que son, ¿sabes qué? Para aplicar a visas de residencia hay que traducir ciertos documentos, ¿estos documentos se pueden desgrabar? Si yo estoy en Australia con una visa de estudiante, pero mientras estoy haciendo el proceso para mi residencia y me requieren traducir ciertos documentos, ¿puedo desgrabarme ese gasto? Desafortunadamente no. El proceso de tu visa de residencia no tiene nada que ver con el que tú ganes o devengues tu ingreso dentro de tu trabajo. Desafortunadamente no. Vale, genial. Vale, pregunta sobre el superannuation, esto lo puedo contestar yo. Normalmente los empleadores depositan la cantidad cada tres meses. Nada, esto siempre es simplemente tener en cuenta que cuando, imagínate que hoy es mi último día de trabajo y mañana me vuelvo a mi país, ¿vale? Porque acaba mi visa, por lo que sea. Yo no puedo solicitar el superannuation dentro de dos días porque no voy a tener todo el dinero todavía en mi cuenta. Tengo que esperar a que mi empleador me deposite el dinero total de lo que he trabajado para poder realizar la devolución porque si no, al final estoy solicitando la devolución y me van a devolver menos de lo que deberían, ¿vale? Entonces, siempre aseguraros en vuestro payslip normalmente aparece el acumulado de superannuation que os deben haber pagado. Entonces, comprobar que todo ese dinero en el último payslip os ha entrado a vuestra cuenta de superannuation, ¿vale? Vale. Otra persona pregunta, mis empleadores me retienen cada vez un porcentaje distinto. ¿Esto por qué puede pasar? Ok. Es una pregunta bastante común y sucede porque a ti te retienen impuestos dependiendo de cuánto es tu ingreso a la semana, ¿sí? Y eso es diferente, por decir, a los work and holy, a los work and holy les retienen el 15% de lo que ganen sí o sí, ¿sí? O el 32.5% en caso tal de que hayan superado los 45 mil dólares. Pero en el caso de una persona que esté con visa estudiante o COVID visa después de la visa estudiante, a ti te van a retener cada semana, sí, dependiendo de cuánto hayas ganado. Entonces, no es el mismo impuesto de si ganaste esta semana 400 dólares a si la próxima semana hiciste 500, por ejemplo. La tarifa es totalmente diferente porque tú no puedes decir me van a aplicar el 19% porque la oficina de impuestos tiene unas tablas especiales que dependiendo de la frecuencia con la que te pagan, el empleador está en la obligación de retener cierta cantidad de dinero. Vale. Otra pregunta sobre la COVID visa también. Si tú tienes student visa, has estado trabajando y generando dinero en tu superannuation, con la COVID visa también te van a meter tu dinero que te corresponde en el superannuation. Cuando me vaya de Australia, ¿cuánto me van a retener del superannuation? ¿Me va a aplicar el 35% como si fuera estudiante o la otra tasa que es la de Work and Holiday, que es el 65%? Es con la última visa con la que hayas estado. Entonces, si hiciste el paso de estudiante a COVID, pues te respetan el 35% solamente, pero si es de Work and Holiday a COVID, sigues con la misma condición de la Work and Holiday. Otra pregunta, ¿es obligatorio pedir el super al caducar mi visa o se puede pedir en un futuro cuando vuelva a Australia con otra visa? No es obligatorio, pero tenéis que tener en cuenta que si yo me voy ahora y vuelvo dentro de tres meses, es mejor dejar el dinero ahí y luego seguir acumulando. Pero si me voy a ir un tiempo más largo, el tener una cuenta de superannuation tiene unos fees mensuales, depende de la compañía que tengas, pues 15, 14, 13, 20 dólares al mes. Entonces, si yo me voy un año y dejo ahí mi super sin ingresar dinero, todo el rato me van a estar restando dinero. Entonces, quizá, a no ser que vayas a tu país y vuelvas en un periodo de tiempo corto, te compensa retirarla y luego si vas a venir otra vez, pues te abres otra cuenta y demás. Si tu idea es la residencia, entonces quizá sea mejor dejar esa cuenta de superannuation y que cuando vuelvas, pues seguir generando el dinero para que cuando te jubiles y te vas a jubilar en Australia y que te quieres quedar en Australia, pues entonces merezca la pena. Pero si no, para gente temporal no merece la pena dejarlo porque al final, al 20 euros o sea, 20 dólares todos los meses, al final del año es bastante dinero. Sí, y sobre todo, ahorita la oficina de impuestos lo que está haciendo es que si un fondo de superannuation no tiene movimiento por más de seis meses, el fondo de superannuation está en la obligación de entregarle ese dinero a la ATO o a oficina de impuestos. Entonces, ahí es donde empieza la gente a perderse. Tenía yo el dinero en cierto fondo y lo tenía en otro lado. Entonces, si no encuentran el dinero en el fondo, lo más seguro es que lo tenga la oficina de impuestos. Y ya cuando ustedes regresen, pues simplemente hacen la transferencia del fondo que ustedes deciden nuevamente. Genial. Bueno, si me compré un celular con el fin de hacer Uber, entre otras cosas, ¿es posible declararlo? Claro, claro que sí. Lo importante es que tú digas, ah, bueno, yo me compré el celular y pues obviamente los millennials no se van a comprar el Nokia chiquitito, sino que se van a comprar un iPhone. Entonces, ese iPhone les costó dos mil dólares. En ese caso, la idea es que tú tienes que hacer un porcentaje y decirme, Ángela, compré el celular y de acuerdo al número de horas que trabajo, de acuerdo a la cantidad de datos que descargo, por el GPS, etcétera, yo considero que es un 80% de uso, significa que el 80% de lo que te ha costado el mobile lo vas a poder reducir. Vale, genial. Luego me dicen, si he trabajado o he estado en Australia únicamente seis meses, ¿los 18 mil dólares libres de impuestos se prorraten? Esto también lo preguntamos. Sí, hay, la oficina de impuestos tiene unas categorías especiales con respecto a eso, y sí, en efecto, no es lo mismo tener la Super Anoation por todo el año, perdóname, el porcentaje de libre impuestos por todo el año, que solamente por unos meses que hayas podido estar acá. Déjame ver si el punto lo puedo encontrar aquí. Pero sí, se prorratea, desafortunadamente. Claro, creo que si llegaste en enero y tienes que hacer la declaración ahora, no son 18 mil 200 dólares, es lo proporcional a los meses que hayas desde que has tenido el TFN, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hay que tener cuidado con eso, porque de hecho la declaración de impuestos tiene una sección en la que dice ¿Tú te convertiste en residente para propósitos de impuestos? Sí. ¿Desde qué día? Ah, bueno, desde enero. Entonces, y te pregunta eso, y ahí en otra parte te dice Part Year Threshold, en el que hay que decirle, bueno, fuiste residente por seis meses, y en ese caso hay que prorratearlo. Vale, aquí alguien pregunta que en el ejemplo que pusiste desde la declaración de la renta, de las taxes, mostraba muchos subsidios. ¿Son automáticos o a cuáles podemos acceder? Son automáticos y dependen de cuánto es el ingreso. Entonces, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada en el momento de hacer la declaración, ya sea yo le hago el cálculo de esos subsidios, o pues el sistema con la oficina de impuestos hará el cálculo, dependiendo de cuánto es. Pero sí es muy importante que tengan en cuenta que este año no va a ser, pues para los que hacen por segunda vez su declaración, el reembolso se va a ver significativamente reducido por el cambio tan brusco que hubo de esos subsidios. Vale. Alguien pregunta también, como ahora a partir del 1 de julio, ¿los recursos lo pueden acabar? Vale, Silvia, pues nada, te sigo escuchando súper entrecortado. Este, nada chicos, cualquier cosa que necesiten, que necesiten, por favor, ya saben dónde encontrarnos, ¿ok? Vale. Listo, un abrazo, chao.